La intención es separar el 112 de Angelicesa. El 112 estuvo incluido dentro de Angelicesa por una serie de razones que en ese momento parece que indicaban que era lo más conveniente y por problemas de eficiencia y efectivamente así se ha cumplido. Lo que sí es cierto es que, como ya he dicho en diferentes ocasiones, las necesidades van cambiando, la ciudad es un organismo vivo en constante evolución, el 112 ha tomado ya un volumen que merece ser una entidad propia, un organismo propio.